y hasta batres para ver toros Firpo, cobertura de palco deportivo uno de los partidos más esperados de la jornada sexta inédito si, así es toros FC ante Firpo en determinado momento cuando se narraba o se comentaba vamos a ver los toros de Luis Ángel Firpo ahora ya no ahora toros FC es un equipo nuevo que compró la categoría del Atlético Marte en segunda y Firpo obviamente con su historia aquí tiene la posesión de la pelota el Pailita que buscaba, luego toros que llegaba el remate que se iba tres al hilo de toros tres seguidas, si, primero la de la de Balboa el 3 por 0 luego le cae la del equipo de el toros pierde ante Limeño 2 a 1 si, Santa Rosa de Lima y esta es la tercera el 1 por 0 aparecía para anotar Aracenio Rodríguez ahí lo celebra al minuto 45 ya para terminar el primer tiempo mire el centro desde la derecha lleno el complejo deportivo entre los defensas centrales mete el cabeza uuuh, ha pegado a la base del palo nada que hacer para Hernández si el 1 por 0 a favor del equipo de Luis Ángel Firpo pero como estaba ese complejo, santo lleno y santo tiene graderíos a los dos sectores a los dos laterales y en la parte de atrás de la gente para este lado aquí parada, ubicada esta es parte de los graderíos y en los costados atrás de ambas porterías la gente también Jaime Carpio el árbitro de este partido pelota en profundidad en el equipo de los de Firpo que llegaba este es Firpo el equipo de azul se defendía ahí viene golaz uuuh, que jugado que jugadota este de Brian Landaverde al 33 el ex UEBA si, si, si pero mira que jugada aquí aquí como como regatea amada puede rematar incluso pero te la sirvo le dice y como la canchita está que no te falla uuuh bien la empalma el segundo nada que hacer para el arquero era el 2 por 0 a favor del equipo de Usulután si, es Luis Ángel Firpo que dirige el profesor Álvaro Misael Alfaro y que ahí se iba este lesionado el arquero aquí hubo una obstrucción da la ventaja Jaime Carpio va a llegar el mano a mano el uno contra uno desborda para izquierda derecha el disparo y bien Hernández en el fondo sin complicarse finalizaba decía Jaime Carpio ganan el equipo de Firpo los pamperos que sigue siendo líder y es líder ahora con 14 puntos con 14 puntos vamos